Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once, llega preguntando dónde estás Medianoche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y se hacen las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro doce, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo den Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo den Aclaro que no somos nada Pero si fuera por mí Hubiésemos sido todos Hasta ese minuto que te escribí Un mensaje preguntando Si te preguntaba salir conmigo Y la clásica respuesta Pues salgo con mis amigos Abuelo entonces Listo, te clavo al visto Y nos vemos Irás y me voy a quedar en casa Metido en la cama con el pijama Y vos de gira pasándola bien Justo la noche me está llamando El taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que ándate con tus amigos Mejor así no quedan testigos Voy a salir Porque la noche no es para dormir Así que ándate con tus amigos Mejor así no quedan testigos Voy a salir Porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti